Lo sufren Uy Alianza, el refuerzo brasileño que Cristal tendría asegurado para el 2025. En una jugada estratégica que ha puesto en alerta a sus principales rivales, Sporting Cristal ha decidido ejercer la opción de comprar por el volante brasileño Gustavo Casonati. Esta decisión asegura la continuidad del jugador en el equipo rimense para la temporada 2025 y consolida el proyecto deportivo que viene construyendo la institución celeste. La llegada de Casonati a Sporting Cristal ha sido un acierto. El volante brasileño que se ha adaptado rápidamente al fútbol peruano y ha demostrado su gran nivel de juego. Su habilidad para recuperar balones, distribuir el juego y llegar al área rival lo ha convertido en una pieza clave en el esquema táctico del equipo. La decisión de Sporting Cristal ha de asegurar a Casonati ha generado gran expectativa entre los hinchas celestes y a su vez ha puesto en alerta a sus principales rivales, Universitario de Deportes y Alianza Lima. Ambos equipos han seguido de cerca el desempeño del volante brasileño y saben de su calidad. Al ver cómo Sporting Cristal se refuerza y consolida su proyecto deportivo, tanto cremas como íntimos, se ven obligados a redoblar esfuerzos para poder competir de igual a igual. La lucha por el título nacional se presenta cada vez más reñida y los esfuerzos de calidad serán contundentes para alcanzar estos objetivos. La decisión de Sporting Cristal de ejercer la opción de compra por Gustavo Casonati es una noticia que llena de ilusión a los hinchas celestes. El volante brasileño se ha convertido en una pieza fundamental del equipo y su continuidad es una gran noticia para el proyecto deportivo que viene construyendo la institución. Futboleros, ¿qué opinan al respecto? Los leemos en comentarios. Somos el Futbolero, el sitio oficial del hincha. ¿Qué opinan al respecto? Los leemos en comentarios.